y y a más largo plazo en breve hablaremos sobre otro movimiento telúrico esta vez de corte electoral de corte electoral porque nueva vez en la república dominicana se está poniendo sobre la mesa el tema de la ley electoral así es señor mira a mí me llegó un documento hace un tiempecito en pdf donde está firmado de acuerdo con con este tema con los contenidos por el p rd el p ld la fuerza del pueblo este partido pdr partido reformista el pal el pum efe a que será la efe a frente amplio la udc la udc todos menos el prm entonces eso indica narciso no firmó no no narzo no no narzo no hace eso bien entonces esto indica que hay se han organizado se han estado organizando la corriente de opinión en una gran mayoría de los partidos políticos precisamente para clarificar un poco estas estas inquietudes que está poniendo sobre la mesa y que estamos planteando tanto en el aire como fuera del aire tenemos ahora en línea al señor al licenciado colega y amigo jose dantes día quien además de abogado es miembro del comité político del partido la liberación dominicana y es el secretario de asuntos jurídicos de esa institución bienvenido jose dantes a este sol de la tarde buenas tardes para ese gran elenco de ese excelente programa gracias pues entonces teníamos la inquietud de hablar contigo en ocasión de de estos intereses que ha suscitado el conocimiento de la ley electoral estuviste aquí hace un tiempo incluso hablando de algunos acuerdos políticos que no han sido plasmados en los proyectos de ley que están siendo conocidos en la cámara del congreso y nos parece hemos visto en los medios de comunicación que en el día de hoy en teoría el senado estaría conociendo la pieza de ley electoral qué opinión nos tienes al respecto cuáles son las preocupaciones y los puntos a mejorar de este proyecto de ley que cursa en el senado en la actualidad mira efectivamente desde hace unos días para acá se creó una una comisión para tratar de llegar a ciertos niveles de consenso para poder contar con una ley electoral vamos a decir lo más consensuada posible tomando en cuenta de que la aprobación en en la primera lectura de parte de nuestros senadores fue bajo la premisa de que en segunda lectura se corrigieran las cosas que nosotros entendíamos que tenían que ser corregidas o sea en aras de no obstaculizar la aprobación en primera lectura dimos nuestro visto bueno ahora que quedó pendiente que quedó sobre la mesa una serie de situaciones y elementos que ciertamente se habían subsanado en esa primera lectura en la aprobación de esa primera lectura y otro que no fueron tocados como por ejemplo la incorporación del voto automatizado y por otro lado la prohibición del transfugismo entre precandidaturas y candidaturas y desde hace varios días para acá hemos estado con esa comisión tratando de avanzar en aras de lograr un consenso hasta hace unas horas estábamos allá junto con nuestros senadores y la idea era prácticamente ya los únicos dos puntos que nos quedaban ahí pendientes era la incorporación de todo el sistema vamos a decir o no sistema para que para que no se confunda perdón todo un capítulo nuevo en la ley electoral que desarrolle que defina que regule el voto automatizado no para usarlo en las elecciones del 24 claro que no sino para utilizarlo a partir del 28 del 2028 y la modificación de la prohibición del transfugismo que como está actualmente sólo y eso fue lo que causó la confusión en el 19 sólo prohíbe el transfugismo entre candidaturas no así entre precandidaturas a pesar de que en la propuesta de la junta central electoral claramente ellos cuando definen lo que es un transfuga en la página 125 en los en el artículo 7 numeral 5 dice claramente que transfuga no solamente aplica a un a alguien que haya ganado la candidatura sino a un precandidato que haya participado en un proceso interno y que no habiendo obtenido la candidatura procure ser postulado por otro partido entonces ahí es donde una cosa de este lado obviamente si ustedes insisten con ese tema van a llevar ese lo que salga de ahí al constitucional y entonces le van a dar una patada jurídica pero no no van a dar ninguna patada jurídica pero oye 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 no también porque ese va a ser otro tema pero oye esto yo tengo una comunicación aquí dirigida al diputado elías juez sin chávez del 6 de enero donde los partidos incluyendo el pld y otras muchas fuerzas menos el prm le mandan una serie de recomendaciones dice aquí el tercero tres puntos que recomiendan dice aquí quiero que un confirmento y a qué nivel está eso sugerir a la comisión electoral de la cámara de diputados invitar a la magistrada miran germán brito procuradora general para que en ara de respetar la independencia del ministerio público esta sea la que emita su opinión sobre la creación de una dirección especializada de la procuraduría general de la república en tema de delitos electorales investigación y tema de delitos electorales en qué está ese punto y si miran germán ha accedido a eso lo que ocurre que mira grime para para que ustedes tengan claro y para que sus radio escuchas lo tengan claro es que hay dos proyectos uno que se estaba trabajando por esa comisión que tú bien mencionas y el otro que se estaba trabajando por el senado entonces se ha creado una duplicidad en ese sentido y para economía vamos a decir procesal legislativa lo que se hizo fue bueno ya que el senado aprobó en la primera lectura con cambios ese proyecto vamos a invitar a los diputados para que ellos nos den lo que han sido los consensos que ellos en su cámara han logrado y tratar de incorporarlos y hacer un solo proyecto entonces esa petición que tú muy bien destacas la llevamos esos 11 partidos porque porque cuando vimos la aprobación de ese anteproyecto en el mes de diciembre que fue cuando se declaró de urgencia y se aprobó en dos lecturas consecutivas bajo la sorpresa de de todos nosotros nos dimos cuenta que al incluir la creación de una procuraduría especializada con una estructuración entendimos que realmente eso en todo caso debió contar con la opinión el parecer de quien dirige el ministerio público porque porque ellos son lo que ella es la que sabe a ciencia cierta si su institución tiene la capacidad para adaptarse a una estructura que el congreso le está montando sin ni siquiera consultarle dantes bueno eso es eso es difícil porque el ministerio público en este momento no puede ni siquiera cubrir las necesidades las las obligaciones las tareas que tiene pero cuando se aprobó ese proyecto de ley en dos lecturas en el senado en diciembre pasado los legisladores de la fuerza del pueblo estuvieron a favor o estuvieron en contra o se abstuvieron mira realmente yo no te puedo decir lo que ellos hicieron porque yo no soy de ese partido yo te puedo decir lo que hicieron los que son de de mi partido perdona 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 de antes no me refiero a los del PLD me refiero a los de PLD disculpa a ok los de los los nuestros no votaron por ese proyecto no votamos por eso y que dice el PRM porque no el PRM fue el que votó por ese proyecto ellos ellos tienen 19 senadores o sea ellos tienen la mayoría y hoy lamentablemente hay un hay un tranque de que ellos que precisamente tienen esa mayoría mecánica no entienden que no pueden mantener atada a la sociedad dominicana al siglo 19 con un voto manual entonces no estamos proponiendo la aplicación de un voto automatizado para el 24 sino para el 28 y todo un capítulo que lo define que lo estructura que lo regula como manda la sentencia del constitucional porque ojo la sentencia del constitucional no declaró inconstitucional el voto electrónico no declaró inconstitucional la delegación el que el congreso hizo a la junta central electoral en el artículo 99 y la sentencia dice que el congreso no debió hacer esa delegación porque la regulación de todo derecho fundamental de acuerdo a la constitución misma en su artículo 74.2 es responsabilidad del congreso o sea que en todo caso la definición la estructura el funcionamiento la regulación de un derecho fundamental como es el derecho al voto que en este caso lo que se aplica es una modalidad electrónica es responsabilidad del congreso o sea el congreso tiene que desarrollarla en la ley y decirle junta toma aplica esto y no lo que decía el artículo que era junta encárgate tú de de tu desarrollar el sistema de voto automatizado hemos dando seguimiento desde aquí al devenir y a las actuaciones del congreso y el espacio abierto para todas las opiniones de los partidos está abierto para usted y para todos los partidos que quieran expresarse con relación al tema muchas gracias y seguimos en contacto gracias gracias jose dante secretario jurídico del pld sol ciento seis punto cinco con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos sol ciento seis punto cinco la más interactiva